A continuación explicaremos cómo resolver dos ejercicios donde tendremos que calcular el área lateral de los siguientes prismas hexagonales, aunque aquí ponga de hexágonos. Tendremos este primero que es más fácil porque ya nos dan el apotema, que explicaremos lo que es, y tendremos un segundo donde tendremos que calcular nosotros el apotema para poder calcular la superficie de este prisma hexagonal. Entonces, vamos allá para calcular el área del prisma hexagonal, lo que tendremos que hacer es calcular el área de todas las caras que forman el prisma y sumarlas. Así pues empezaremos con el área de la base. Como la base es un hexágono regular, el área de la base será igual a perímetro por apotema dividido entre 2. De manera que el perímetro, como un lado de esta base es 4 y es un hexágono regular, todos los lados miden lo mismo. El perímetro, lo vamos a apuntar aquí, será igual a 4, lo que mide un lado multiplicado por los lados que hay por 6 y 4 por 6, 24 centímetros de perímetro. Por lo tanto, el perímetro es 24 multiplicado por el apotema. El apotema es esta línea de aquí, es la distancia que hay desde el punto central de un lado de un polígono hasta el centro de ese mismo polígono, que es 3,46 dividido entre 2. Y el resultado de hacer esta multiplicación y esta división es de 41,52 centímetros cuadrados. Y este es el área de una base. La otra base me dirá exactamente lo mismo, porque es un prisma regular donde las dos bases son iguales. Ahora vamos a calcular el área de una cara lateral. Por lo tanto, área lateral. Como las caras laterales son rectángulos, utilizaremos la fórmula de rectángulo base por altura. De manera que, fijaros, la base, si yo tomo este rectángulo de aquí, la base sería 4 y esto de aquí sería la altura del prisma, que es 15. Pues me quedaría 4 por 15 y esto es igual a 60 centímetros cuadrados. Así pues, ahora que ya sabemos lo que mide un área lateral y el área de la base, lo que haremos será calcular el área total. Será igual al área de la base, que son 41,52 multiplicado por 2, porque tenemos dos bases, más el área lateral, que son 60, multiplicado por las caras laterales, que tenemos 6, porque era un hexágono. Y si hacemos esta operación, nos da una superficie total de 443,04 centímetros cuadrados. Vamos al siguiente, que es un pelín más complicado. Y en el siguiente tenemos esta figura de aquí y lo mismo, tenemos que calcular el área de este prisma hexagonal. Entonces, para calcular el área, lo que habíamos hecho era el área de la base, era igual a perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro, como ahora un lado mide 10 metros, lo multiplico por 6, el perímetro será 60 metros. Y el apotema no lo conozco, es la distancia de aquí al centro del polígono. Entonces, para calcular el apotema, en un hexágono es de las figuras más fáciles que tenemos, porque el hexágono, si lo sabéis, está formado por 6 triángulos equiláteros. ¿Qué quiere decir triángulos equiláteros? Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y triángulos equiláteros quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. Así pues, si yo tomo como referencia este triángulo de aquí, más o menos triángulo equilátero, la base mide 10, por lo tanto, como todos los lados miden lo mismo, este también mide 10, y este también mide 10. Entonces, el apotema es la línea que va desde el punto central de la base hasta el vértice, ¿vale? De este triángulo. Para calcularlo, fijaros, al trazar el apotema, se me forma un triángulo rectángulo de 90 grados. Os voy a coger el de este lado, ¿vale? Este de aquí. De manera que me quedaría esto. Este lado de aquí corresponde a este, por lo tanto, mide 10. Este de aquí es el que no conozco, por lo tanto, el interrogante. Y este de aquí debajo es este de aquí. De manera que fijaros, si todo medía 10 metros, esta distancia es la mitad, pues 10 entre 2, 5 metros. Y yo puedo ir hablando que no lo tenía bien enfocado. Aquí tenéis el dibujo. Entonces, lo dicho, este lado de aquí correspondía a este de aquí. Luego, este, no lo conozco, es el apotema, y este de aquí, pues es la mitad de la base. 10 entre 2, 5. Ahora, para calcular el apotema, lo que haremos será el teorema de Pitágoras, como tengo aquí un ángulo de 90 grados. El 10, el que está enfrente del de 90 grados, será la hipotenusa, la A. Este de aquí será el cateto B, y este de aquí será el cateto C. Así pues, si yo aplico el teorema de Pitágoras, A al cuadrado es igual a B al cuadrado, más C al cuadrado, me quedaría que la A es 10 elevado a 2, es igual a la B, que no la conozco, elevado a 2, más la C, que son 5 elevado a 2. 10 elevado a 2, 10 por 10 es 100, y 5 elevado a 2, 5 por 5, 25. El 25, como está positivo, lo paso al otro lado, restando 100 menos 25, me queda 75, es igual a B al cuadrado, y por último, para dejar sola la B, este elevado a 2 pasa al otro lado en forma de raíz cuadrada, de 75 será igual a B, y esto da un resultado de 8,66 metros. ¿Vale? Por lo tanto, esta distancia de aquí, que es el apotema, será de 8,66. Así que, ahora volvemos al área de la base, y teníamos que era perímetro por apotema dividido entre 2, el perímetro era 60, y el apotema, 8,66, dividido entre 2. Y esto nos da un área de la base de 259,8 metros cuadrados. Luego, lo mismo de antes, el área lateral, que son rectángulos, por lo tanto, base por altura, de manera que fijaros en este rectángulo de aquí, la base mide 10, y la altura 25, pues será base 10 por altura 25, y esto da 250 metros cuadrados. Y por último, para finalizar, el área total, igual que antes, el área de la base son 259,8, como tengo 2 bases iguales, este dato lo multiplico por 2, más el área de las caras laterales, que son 250, y como tengo 6 caras laterales, lo multiplico el 250 por 6. y esto, y esto, si lo hacemos toda la operación, primero las multiplicaciones y luego la suma, me tiene que dar un resultado de 2.019,6 metros cuadrados. Por lo tanto, la superficie total de este prisma hexagonal es de 2.019,6 metros cuadrados. ¿Vale? Y este era un pelín más difícil por lo que teníamos aquí, y recordadlo, siempre con los hexágonos es mucho más fácil. De pentágono hemos hecho un par más complicados. ¿Por qué? Porque en un pentágono no podemos hacer esto, ya que en un pentágono cuando lo dividimos en triángulos no se nos forman triángulos equiláteros. En un pentágono son triángulos isósceles. En cambio, en un hexágono sí que se nos forman estos triángulos equiláteros donde los tres lados miden lo mismo y obtenemos este ángulo recto. De aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular el apotema, que vuelvo a insistir, es la distancia desde el punto medio de lo que sería la cara del polígono de la base hasta el punto central de dicho polígono. Eso sería el apotema y es lo que necesitamos para la fórmula del área de la base. y es lo que necesitamos y es lo que necesitamos